¿Qué tal me veo? Ay, mi gaviotita, con esa percha, hasta en harapos te verías chula. Está hermoso. Quedé muy satisfecha con su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. La recámara es un sueño. Bueno, ¿y qué me dices de la terraza? Ay, es que está divina. Me tengo que ir. ¿Por qué, Minerva? Es que quiero apoyar a Aron en lo del consejo, como ahora se quedó sin secretaria. Bueno, por lo menos esta le duró dos meses, ¿no? Sí, precisamente le duró porque no era una secretaria. La contrató por sus lindas piernas. Pero al fin se fue. ¿Qué es lo que le pasa a los hombres de esta familia? Rodrigo perdido por la jornalera y ahora tú tienes que cuidar a Aron para que no corra detrás de las secretarias. Pero ¿sabes qué? No me lo va a volver a hacer porque voy a estar muy al pendiente. Cuando un hombre quiere ser infiel no hay nada ni nadie que pueda impedírselo. Lo único que puede hacer una mujer es cuidar de su hogar, de sus hijos y cerrar los ojos. ¿Tú alguna vez sufriste por una infidelidad de mi abuelo? ¿Le conociste a alguna mujer o que tuviera un hijo por ahí? No, no, hija. Amador fue un hombre muy cuidadoso. En tantos años de casados jamás tuvimos un problema con ninguna mujer. Y menos que haya tenido un hijo fuera del matrimonio. Bueno, me tengo que ir, con permiso. Sí, te acompaño. Voy a apilar, que esté muy bien. Bueno, no que yo sepa. Mira, Tere, mira. El corporativo Montalvo está solicitando a una secretaria para la dirección general. Ay, imagínate trabajar para Aron Montalvo. Chiquihúri. Ay. ¡Gracias!